Yo de hecho ya viene naciendo, el rábano normal. Y digo, el trabajo... Hola, mi nombre es Gabriel y parte importante del desarrollo de este platillo es el tamal que elaboramos a partir de una masa de maíz azúchina empero. Qué importante también es preservar el maíz en nuestro día a día, en nuestra cocina. Es un ingrediente que data ya desde al menos 10.000 años desde su domesticación en estas tierras y que cuenta con un montón de variedades. Son al menos 58 las que son propiamente nativas. Y desafortunadamente es una tradición, es una práctica que se ha perdido con el paso del tiempo. Al final son pocas familias ya las que trabajan con todas estas variedades de maíces. El maíz negro, el maíz ajo, el maíz sangre de Cristo. Son elementos importantes de nuestra identidad como mexicanos. Nosotros afortunadamente nos encontramos con un lugar en Ciudad de México que trabaja directamente con estas familias que mantienen la tradición por generación. Hola, mi nombre es Julia y en cuanto al tema de los ayocotes resulta sorprendente que para encontrarlos fue necesario que visitáramos el Mercado de la Merced, uno de los mercados más emblemáticos de la Ciudad de México por sus precios tan accesibles, por su variedad de chiles, su variedad de dulces, las piñatas, también la zona roja en la que se encuentra. Y al entrar representa un mundo de colores, de olores, de sabores y entre ellos destaca la dificultad para encontrar un frijol como es el ayocote. Actualmente se dice que los más grandes provienen de Morelos, sin embargo encontrarlos en la ciudad fue una tarea sumamente difícil pues entre una gama tan vasta de frijoles los ayocotes están pasando a desaparecer siendo que solo los encontramos en un par de puestos. Esto se debe a que actualmente su consumo ha disminuido drásticamente en un 45%. Bueno, pues realmente nosotros elegimos como Xochimilco porque dentro de una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México nos hemos dado cuenta que la gastronomía se reduce mucho a como comida callejera como es en las grandes urbes como nos había comentado una compañera en el recorrido y pues realmente también el problema es que no mucha gente ya conoce como la cultura de las chinampas, ¿no? O sea, tú si vas a Xochimilco lo primero que te ofrecen son los viajes a trajineras, ¿no? O sea, siempre te bombardean desde que entras al mercado, desde que entras al centro, desde que estás caminando por la plaza, por todo, entonces pues es como algo que se está perdiendo porque realmente también en los mercados incluso te metes y todas las verduras que vienen, no todas vienen de las chinampas, ¿no? O sea, porque ellos, por lo general las chinampas lo que se supone que tradicionalmente siembran son hortalizas, flores y algunas verduras, pero tampoco son tantas, ¿no? Y ahorita realmente ya las flores ya casi no se siembran, nos comentaban los mismos chinaperos porque la demanda ha subido demasiado, pero en otro tipo de productos como son las hortalizas pero que no son nacionales, o sea, que son hortalizas originales de Estados Unidos principalmente pero entonces pues es que lo que queremos difundir es como que también los productos que nosotros tenemos desde hace muchos siglos, podría decir, pues son realmente como nutritivos y sí saben muy diferentes a los que podamos probar en otros lados, tanto frescos como cocinados y realmente hacen la diferencia tanto los nutrientes, todo. Y entonces pues ese es el problema porque también ya luego por la misma como falta de oferta, digo, de demanda sobre todo, como que están bajando mucho los chinamperos, ya no quieren cultivar, están enfocando sus chinampas a vender para hacer eventos, para hacer muchas cosas las cuales no se enfocan en los cultivos, entonces es lo que queremos enaltecer un poco con esta propuesta que hemos hecho en base a nuestra investigación ahora que estuvimos en las calles y los mercados de Xochimilco. Básicamente la preparación de este mole chinampero lleva en su molienda tomate amarillo, calabaza criolla, chile serrano, chile de agua, cebolla, ajo, quintoniles, verdolagas, hojas de lechuga y bueno, aromatizamos y condimentamos con semilla de cilantro, canela, pimienta gorda, algo de comino y un poco de pepita de calabaza. También agregamos a la decoración del platillo algunos pétalos de la flor de caléndula que también se da mucho en estas tierras. Decidimos usar el ayocote en nuestro platillo pues es uno de los frijoles que fue de los primeros domesticados en Mesoamérica y también por el sabor diferente que aporta al platillo tiene un sabor mucho más dulce y a este decidimos cocinarlo con sal, ajo, cebolla y cilantro recio. También una de las cosas más maravillosas que tiene es ver cómo estas tonalidades moradas intensas y ligeramente negras se tornan en un café o en un negro intenso. Y bueno, al final hicimos uso de un platillo tan reconocido por el mexicano como lo es el tamal que elaboramos a partir de una masa de maíz azul de tierras chinamperas en algunas donde todavía se cultiva la milpa ya que es un producto que requiere de mucho espacio para poder ser comercializado entonces son pocas las familias las que se dedican en Xochimilco a producir este maíz azul sin embargo es un producto súper rico en cultura, en historia y creemos que debía de ser utilizado de esta manera El principio de los tamales que hicimos son como cualquier otro enriquecimos la masa con manteca y sal y a la hoja de totomorsle después de hidratarla le pusimos una hoja santa por encima para aquí envolver nuestros tamales la hoja santa al final le va a dar un toque mucho más aromático y más fresco Partimos de una base de mole verde esto debido a que los días que estuvimos ahí en Xochimilco sobre todo en el centro pasamos a un mercado de marchantes el cual se pone justo al lado del mercado que está ahí en el mero centro en el cual conocimos unos productores los cuales ofrecían productos demasiado frescos de los cuales se veían incluso se podían oler como ese olor a que estaban recién cultivados recién cosechados más bien entonces pues platicando con ellos nos invitaron a su chinampa del señor Víctor López el cual nos dio un recorrido nos explicó cómo trabajaban la tierra cómo mantenían viva una tradición de ya más de tres generaciones no, de más de cinco generaciones la cual se veía demasiado cuidada también se veía cómo el chavo se interesaba en realmente ofrecer productos de calidad para sus clientes entonces pues nos empezó a enseñar los distintos tipos de hortalizas distintos tipos de verduras de raíces incluso y entonces pues nosotros nos dio la chance de recolectar entonces ahí fue cuando nosotros tuvimos la oportunidad de probar productos que usamos en el mole como el Quintonil y también como las verdolagas cómo ese sabor tan característico de unas verdolagas cambiaba tanto en este tipo de cultivos entonces pues ahí fue que nos decidimos en hacer este mole verde el cual lleva en su mayoría productos de la chinampa nuestros alimentos son cultura viva y cada que uno de ellos desaparece nuestra cultura muere con ellos estamos viendo en este tipo de cultivos ciertos minutos digamos no ya vamos nada vamos Gracias por ver el video.